Argumentos Con la doctora Blanca Canabal Médico-psiquiatra-sexólogo La mandolina se toca muy diferente en Oriente Que en Occidente, que en el Llano Iván Adler, mandolinista al que acaban de escuchar Y Carlos Reyes, guitarrista Pues han hecho un dúo de música hoy Bueno, pero entonces tenemos que darle cabida también a Carlos Reyes, guitarrista Sí, buenas noches Vamos a tocar de compositor Edgar Quintero Romance de Primavera Compuesta especialmente para este formato Para el dúo Intermerso Chémolos esta noche Que con gran placer hemos hecho este programa para ustedes El último de este año, 1998 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!